Bienvenidos a Global News Nicaragua en este jueves 18 de junio del 2020. Estas son nuestras noticias. La encuesta de Sid Gallup refleja que el 57% de los nicaragüenses desaprueba la gestión de la dictadura de Daniel Ortega, pero la oposición aglutinada en partidos políticos y movimientos surgidos en abril, como la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, también sale en números rojos. La encuestadora preguntó a los nicaragüenses cuál es su partido político preferido. El 64% dijo ninguno, el 24% FSLN, 5% la UNA, PLC 3%, C por L 2% y 1% la Alianza Cívica. Estas cifras reflejan el descontento general de más de la mitad de la población que no se inclina por un partido o movimiento político. Denota también la demanda de esta enorme cantidad de población nicaragüense de que nos unamos, que la oposición unida va a ser invencible. Y ese también es otro mensaje clave de cara al contexto que estamos viviendo. Casi un centenar de escritores e intelectuales de diferentes partes del mundo demandaron a Daniel Ortega y Rosario Murillo el cese de la persecución y el reintegro de los más de 10 médicos que fueron despedidos la semana pasada. Los firmantes señalan que es un crimen politizar la medicina y la ciencia y que los conocimientos científicos deben prevalecer sobre la política. Y ya está circulando, todas las firmas son auténticas, todos estuvieron muy escandalizados de la despedida de los médicos, no lo pueden creer. También ha sido muy escandaloso saber todo lo que está pasando en Nicaragua en términos de la falta de seguimiento de las medidas de la OPS y de la OMS. Los nicaragüenses varados en Islas Caimán volvieron a elevar un llamado urgente al régimen de Daniel Ortega para que los deje ingresar al país en un vuelo de repatriación. La mayoría son originarios del Caribe y quedaron sin empleo por la pandemia del COVID-19 desde hace tres meses. Somos nicaragüenses, déjenos entrar, por favor. Queremos estar con nuestras familias. Las noticias Caimán se les notificó de que después del 11 de este mes, este mes de junio, se les iba a tener una respuesta. El día de hoy, es hasta el día de hoy, que ellos aún están esperando una respuesta de parte del gobierno de Nicaragua. Estas fueron las noticias más importantes en Global News Nicaragua. Recuerde que puede suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal!